Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria Quiero respirar tu aliento, conocerte en los secretos Y mi corazón, mi mente, te lo soy a ti por siempre Ven y haz lo que tú quieras, seré tuya hasta que vuelvas Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame Y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame Y lléname otra vez Y te doy todos mis días, mis sustencias y alegrías Y los planes que he soñado, pongo todos a un lado Que mi boca siempre hable, lo que venga de tu parte Que tu luz sea mi guía, hoy te doy toda mi vida Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame Y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame Y lléname otra vez Solo quiero agradarte Y mi mundo entregarte Quítame, quítame todo lo que estoy Para ti, quítame todo lo que estoy Para ti, quiero siempre vivir Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame Y lléname otra vez Purifícame Y lléname otra vez Purifícame Y lléname otra vez A tu lado